La Universidad de San Ignacio de Loyola Distinguidos miembros de la Mesa de Honor, licenciado Raúl Díez Canseco, presidente fundador de nuestra institución, señor Baro Schiffcher, homenajeado de esta noche, señor Rodolfo Kramer, vicerector académico, distinguidas personalidades que nos acompañan, amigos todos, bienvenidos, buenas noches. En el mes de octubre, como todos los años, nos reunimos en el campus de nuestra universidad para celebrar, como ya es tradicional, el aniversario del nacimiento de un peruano ilustre, don Fernando Velaúnde Terri, arquitecto de la palabra, demócrata carta cabal, docente universitario, pero por sobre todo, hombre probo, cuya honestidad es y será un ejemplo digno de imitar para las futuras generaciones. En esa celebración, hace solo un par de meses, reconocimos también la figura de varios ilustres ciudadanos que han seguido la huella de Fernando Velaúnde Terri. El ingeniero Gastón Acurio Velarde, el doctor Javier Arias Estela, el ingeniero Javier Díaz Orihuela, el embajador Luis Lauredo y el doctor Henry Piz. En esa oportunidad, lamentablemente, uno de nuestros homenajeados no nos pudo acompañar por estar fuera del país. Me refiero al señor Baruch Ifcher-Gronstein, exitoso empresario de la libertad de expresión, pilar fundamental de todo sistema democrático, para quien pido un muy fuerte aplauso. Un país, y el Perú aquí no constituye una excepción, es producto del hacer de ciertos individuos emprendedores, líderes que se anticiparon a su época y supieron ver, con claridad meridiana, el rostro del futuro. Sin duda, Fernando Velaúnde es un ejemplo notable del guía de multitudes, del político entregado a su pueblo y del ciudadano tolerante capaz de escuchar las voces discrepantes con amplitud de criterio y generosidad. Porque anhelaba llegar al consenso para forjar un Perú más justo, donde reinen la libertad y la democracia. Pocas veces en una sola vida se han unificado el arte, el conocimiento y la acción política, como en la de Velaúnde. Miguel Cruchag alguna vez afirmó sin ambagues el liderazgo de Fernando Velaúnde Terry parecía inspirado en una frase de Le Corbusier, el gran arquitecto francés. Y cito, la arquitectura es un acto de amor y no una puesta en escena. ¿Acaso esta frase explica, por lo tanto, y sintetiza con la mayor precisión, la naturaleza de la consagración y el derrotero de su conducta? Velaúnde hizo de la vida pública y privada un acto de amor y no una puesta en escena. En tal sentido, Fernando Velaúnde asumió la arquitectura como un acto de entrega hacia el otro y se consagró al ejercicio de ese arte con la pasión del escultor que cincela su obra. Delineó la senda de su vida asumiendo el ideario de acción popular, percibió al Perú como doctrina y valoró la democracia como sistema de gobierno ajeno a todo autoritarismo. Su voluntad fue la del diálogo y no la del monólogo dogmático que se contempla, solitario, frente al espejo. Después de fundar Acción Popular en 1956, Velaúnde se enfrentó a las ideas totalitarias. Su doctrina, que bebió de las fuentes del incanato, se esgrimió como la práctica de una nueva cultura política, basada en la tolerancia y en la participación popular a través de la democracia directa, sustentada en el modelo de la comunidad campesina como célula esencial de la sociedad peruana. No en vano, Víctor Andrés Velaúnde describió a su sobrino de la siguiente manera. Fernando Velaúnde ha recorrido todo el territorio nacional, pueblo por pueblo, auscultando el dolor de las multitudes, la angustia de las madres, el anhelo y la ilusión de los niños. Lo veo entre las huacas y las ruinas, entre canales destruidos y andenes abandonados, sobre las piedras milenarias, como si los incas se acercaran para decirle, continúa nuestro mensaje, revive nuestra pasada grandeza y nuestra olvidada justicia. De la misma manera, como era un defensor persistente de la descentralización política y económica, Velaúnde instauró las elecciones municipales a través del voto directo y universal, construyó viviendas para los más necesitados, realizó obras de riego e incentivó el desarrollo energético del país. Tenía, como es bien sabido, una gran admiración por la Amazonía, y por ello, prosiguió con el gran proyecto de unir pueblos a través de la carretera marginal de la selva. Esa fue una de las obras magnas de Velaúnde, por la cual será recordado siempre. La Universidad San Ignacio de Loyola tiene la obligación de reconocer en Velaúnde, no sólo a la honestidad en persona, sino al sujeto emprendedor. Por eso, uno de nuestros campus lleva su nombre, para perennizar su ejemplo y permitir a nuestros estudiantes beber de la fuente de aquellos valores que lo formaron. Somos una universidad global, con claras diferencias en su modelo formativo, tanto así, que nuestros alumnos desarrollan no sólo las competencias que el mercado demanda, sino que pueden estudiar toda su carrera en inglés, obtener un doble grado con universidades norteamericanas, realizar intercambios en los cinco continentes, o estudiar aquí en Lima con compañeros de todo el mundo. Somos también una universidad comprometida con el desarrollo del Perú, una universidad que fomenta el emprendimiento, la responsabilidad social y la inclusión de aquellos que necesitan de nuestro apoyo para salir adelante. Sí, adelante, como diría Fernando Velaúnde, un adelante que nos guía cada día con más fuerzas, con más convicción. Bienvenidos todos a este homenaje. Bienvenido, señor Baruch Ifcher, a esta, su casa, la casa de don Fernando Velaúnde Terry. Esto va a ser un poco informal. El día sábado en la noche hablábamos con Eduard sobre Baruch, sobre lo que Baruch era para este país, sobre lo que Baruch era para nosotros, y yo he estado en estos últimos dos días de intenso trabajo pensando, la verdad, ha sido mi preocupación principal que iba a decir esta noche. Y decidí, porque Eduard me dijo, tú dirías algo, y yo te dije, con todo gusto, y decidí dejar hablar al corazón, no pensar en un discurso, porque además no soy un hombre de discursos, y decidí que hablar a mi corazón. Y contarles un poco lo que Baruch es, que significa para mí, y las cosas que yo he aprendido de él en los años que no he podido conocer. Y lo primero es que Baruch es un hombre con un extraordinario coraje. El Perú, que es un país privilegiado, tuvo un gobierno que empezó a hacer algunas cosas que estaban bien, que había que hacer, pero junto con eso nos trajeron algo tremendo, que fue la perversión de las instituciones. Se pervirtió la política, se pervirtieron los medios de comunicación, se pervirtieron las Fuerzas Armadas, todo el mundo hablaba a media voz, y hubo alguien que dijo que no, que eso que estaba pasando estaba mal, que él no estaba dispuesto a someterse, que él no estaba dispuesto a aceptarlo, y pagó un precio enorme por ese no. Puso en riesgo su vida, expuso a su familia, a su patrimonio, y peleó con un valor y un coraje, en un momento en que, hay que decirlo, era lo que más falta que hacía el Perú, coraje, para enfrentar una situación así. Y yo creo que esa fue la primera gran lección que Baruch le dio a todos los peruanos, y me dio a mí particularmente. Yo les confieso que miraba con admiración el valor de este hombre, que además no se sabía si iba a ganar. Y al final le ganó una batalla que era la de todos nosotros, no era la batalla de Baruch Hipcher contra Vladimir Montesinos, era la batalla por la dignidad de los peruanos, por la democracia de los peruanos, por hacer las cosas de manera correcta, por respetar a los otros, por aprender a escuchar, por no pasarle por encima al que piensa diferente. Y finalmente Baruch ganó la batalla, la ganamos los peruanos gracias a gente como él. Y cuando Baruch regresó al Perú, triunfador, y yo lo veía que no descansaba, le decía, Baruch ya ganaste, detente a disfrutar de tu victoria. Yo no entendía cómo no podía hacerlo, y lo entendí después. Después, con algunas cosas que en diferentes momentos le escuché decir a Baruch, le escuché decir que no podía haber impunidad, que cuando las cosas se hacen mal hay que pagar por ellas, y hay gente responsable de haber hecho las cosas mal, y no podemos olvidar la responsabilidad individual de las personas que han expuesto a un país, a una situación como la que vivimos. Me dijo también, y entendí, que había muchas cosas por hacer en el Perú. En realidad, el final de un régimen perverso, un régimen que había pervertido la vida institucional del país, no era sino el comienzo del país que teníamos que construir, y que había muchas cosas por hacer. Pero además me dijo una cosa que para mí es muy importante. Me dijo, también lo hago por mi familia, por las lágrimas que mi mujer y mis hijas derramaron en estos años. Porque Baruch es un hombre de familia, y eso es algo que para mí por lo menos, y creo que para todos los que lo hemos conocido, es un valor trascendental. O sea, Baruch no es solamente un luchador por la democracia, no es solamente un hombre con coraje, es también un hombre de familia. Y luego, yo he tenido la fortuna de trabajar con Baruch, y ha habido alrededor de eso una leyenda, que Baruch se mete en las islas de edición, que en Baruch agarra a los periodistas y los manipula. Yo puedo dar fe en los años que he trabajado con Baruch Hitcher, que eso es absolutamente falso. Que uno puede discutir, y yo he disfrutado las discusiones con Baruch Hitcher, porque eran enriquecedoras, eran discusiones sobre lo que estaba pasando en el país, y sobre la responsabilidad que teníamos los periodistas de informar de una manera adecuada, para que el país tomara el destino que fuera mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Pero jamás Baruch Hitcher me dijo en los años que trabajé con él, que era lo que yo tenía que hacer, y que hemos tenido discusiones, Baruch. Porque teníamos discusiones. Cuando hubo la candidatura a Ollantumala, había temor a la candidatura a Ollantumala. No sabíamos lo que iba a pasar, nos moríamos de miedo de que el país terminara convertido en una nueva Venezuela. Y lo que temíamos es que Ollantumala fuera nuestro Chávez. Pero teníamos a la vez un problema. Había elecciones, Ollantumala era candidato, y el señor estaba en campaña. Y tenía derecho a estar en pantalla. Y eso nos ponía en una situación muy complicada, y creo que hicimos lo correcto. Fue difícil, pero hicimos lo correcto. Y eso es una anécdota, y de esas han habido muchas, pero jamás, jamás Baruch Hitcher me dijo a mí, o a cualquier otro periodista, porque yo puedo tomar la palabra por los otros periodistas también, jamás Baruch Hitcher dijo algo distinto, que tú eres el responsable, para eso te contraté, tú haz lo que creas correcto. Pero quiero, para terminar, porque creo que eso termina de definir al personaje, una experiencia que tuvimos también con Nomi, que es un asunto, la verdad, muy personal, y que he contado muy pocas veces. En el peor momento, no solo de mi vida, sino de nuestras vidas, porque mi mujer está acá, y ella también lo vivió. Yo estaba sin trabajo, soy una persona que vive de su trabajo, y estar sin trabajo es simplemente perderlo todo. Yo, con dificultad, tenía un pequeño programa de radio por ahí, y mi prioridad era la educación de mis hijos. Y a veces el dinero no alcanzaba, y lo único que tenía después de haberlo perdido todo, eran obras de arte. Yo adoro el arte, lo cuido, es lo más valioso para mí. Porque de alguna manera es, no sé, la riqueza del alma, lo que está ahí, la herencia de la humanidad. Vendí muchos cuadros y me quedé con uno. Un cuadro de Ángel Chávez. Ángel Chávez es el hermano ya fallecido de Gerardo Chávez, maestro. Un cuadro muy raro, muy poco común. Es una naturaleza muerta con unas sandías rojas, así medio surrealistas. Es una cosa muy rara, muy valiosa para cualquier persona que ame el arte. Yo me resistí a vender ese cuadro, y finalmente lo tuve que vender, y yo pensaba, se lo tengo que vender a alguien que valore lo que ese cuadro significa. Y le pregunté a Mauricio Fernandini, que no solamente es mi amigo, sino es un hombre que sabe de arte. Y me dice, vende eso a Baru Gircha. Y le digo, pero bueno, a Baru yo no conozco, pero ¿qué sabe Baru? Y antes le digo, no, es Nomi. Es Nomi, tú no sabes. Nomi no solo sabe quién es Ángel Chávez, muere por Ángel Chávez. Me costó mucho, llamé a Baru, le dije a Baru, Baru, tú no, Ángel Chávez, Baru gritó en el teléfono, Ángel Chávez, ¿no? Hacerla corta, le juro que con un nudo en la garganta le llevé el cuadro a Baru, se lo vendí y me ayudó a resolver los problemas de mi ajustada economía esos días. Pasaron años y yo terminé trabajando con Baru Gircha, que no estaba creo ni en sus planes ni en los míos. Mi vida se reconstruyó, recuperé mi existencia, el control de mi realidad, por decirlo de alguna manera. Y un día, Baru y Nomi, que no va a ningún lado, pero nos hizo el honor de ir a nuestra casa a comer pescado, que a ella le gusta mucho, llegaron, estábamos sentados, de repente suena la puerta, abro, y era el chofer de Baru, una cosa así en la mano, me dice, yo le digo, esto qué es, es un regalo. Y yo le digo, Baru, ¿qué es esto? Y Baru me abraza y me dice, cuando tú me vendiste este cuadro, habías perdido tu vida, estabas en un muy mal momento. Yo quiero que este cuadro sea como un símbolo de que recuperaste tu vida, de que eres dueño de tu vida otra vez. Yo casi me muero. Lo agradezco. Lo agradezco. Yo no soy una persona de llorar, me cuesta llorar, pero ese día yo que como un niño, le ensucié el saco, eso es elegantísimo que tiene Baru, y que tú solo se lo compran a Nomi. Pero fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, se los debo confesar. Y les cuento esto para que, porque creo que esta noche que le rendimos homenaje a Baru, no solo le estamos rindiendo homenaje a un valiente luchador por la democracia, a un empresario que ha estado en medios de comunicación, y que ha sido capaz durante años de mantener el derecho de los periodistas a ejercer la libertad de expresión, sino también le estamos rindiendo homenaje a un ejemplar padre de familia, pero sobre todo a un extraordinario ser humano. Muchas gracias Baru, por lo que has hecho por este país, y muchas gracias por lo que has hecho por los que hemos tenido el privilegio de estar cerca de ti. La verdad. Gracias. Seguidamente, cedemos la palabra al doctor Rodolfo Cremia, vicerector académico de esta Casa de Estudios, quien procederá a la lectura de la Resolución Rectoral 0028-2013-G, quien confía en la distinción de valores democráticos, Fernando Belaú de Terro. Resolución de Rectorado, considerando que en el mes de octubre de cada año, la Universidad celebra la Semana del Presidente Fernando Belaú de Terri, a fin de conmemorar aniversarios de su nacimiento y promover los altos valores democráticos, sociales y políticos que el ilustre Patricio peruano encarnó a lo largo de su vida, que con ocasión de dicha celebración se ha instaurado la distinción a los valores democráticos de Fernando Belaú de Terri, la cual se otorga anualmente a aquellos peruanos que han dedicado su vida y mayores esfuerzos a la suprema causa de la democracia y la libertad como una manera de reconocer y resaltar valores ejemplares que caracterizaron a nuestro insigne Patricio, que dentro de las actividades que realiza la Universidad como centro de enseñanza superior está la de reconocer y premiar el aporte al país de personalidades que hayan destacado en el ámbito nacional o internacional en defensa de la democracia y la paz del ser humano como fin supremo de la sociedad. En esta ocasión, la Universidad ha decidido reconocer al distinguido señor Baruch Ischer-Bronstein, quien desde su tribuna televisiva ha sido un ardoroso defensor de los valores democráticos, demostrando con su pensamiento y actuación pública tanto a la comunidad peruana como al país en general, que su vida ha sido un ejemplo cabal de liderazgo democrático, intelectual y solidario, así como de permanente lucha por la libertad, valores que constituyen mérito suficiente para hacerse acreedor a la distinción propuesta por cuanto representan los valores que pretendemos honrar con la medalla de valores democráticos Fernando de la Ún de Terla, por lo que nuestra Universidad propone otorgarle dicho reconocimiento. Que en el uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto y los reglamentos vigentes de la Universidad se resuelve. Artículo único. Otorgar la medalla de los valores democráticos Fernando de la Ún de Terla al ilustre peruano señor Varus Ifcher-Brolstein en reconocimiento a su destacada trayectoria pública en defensa de la democracia y de la libertad. Regístrese, comuníquese y archívese. Firmado, doctor Edward Rupert-Ebrecht, rector de la Universidad San Ignacio de Loyola. Gracias. Aplausos 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 Señor Fomedor, Presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, doctora Eugles Gatzeko. Aplausos 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 Dr. Rodolfo Kramer, Vice-Vector Académico. Autoridades, Profesores y alumnos de esta prestigiosa casa de estudios, Amigas y amigos todos, Querida y amada familia, Ivchel, Querida y amada familia, Frecuencia Latina, mi querida y amada familia, todos los productos para eso. Dicen que la madre de todas las libertades es la libertad de prensa y de expresión. Sin libertad de expresión y prensa, las otras libertades no son posibles. Y sin libertades no hay democracia y se llama dictadura. Y su amigo más íntimo es la corrupción. En enero de 1997 me visitaron en el canal, el presidente del congreso de ese entonces, Víctor Foibay, y el primer, Randolfi, ofreciéndome 40 millones de soles de Fojima, para poder censurar, contrapunto, el único programa del único canal crítico de la corrupción, que denunció muchos casos de narcotráfico. Al rechazar yo esta vergonzosa propuesta, se decidió silenciosos, silenciamos a toda costa. Con la complicidad de una mayoría oficialista ciega, de un poder judicial corrupto y de la fuerza de los tanques, secuestraron el canal y anularon mi nacionalidad peruana, que con mucha honra me fue otorgada por el presidente constitucional del Perú, don Fernando Verón de Terri. Desde el exilio decidí recuperar el canal secuestrado, que sin duda era y es el símbolo de las libertades y de la democracia en el Perú. No fue fácil, costó mucho, sangre, sudor y lágrimas, como dijo Chelsea. Y aquí estamos con las manos limpias, la frente en alto, y con valores que debemos compartir con las nuevas generaciones. Si ganamos esta batalla por la democracia, fue una empresa colectiva de muchos. Estaría nuestra hora cuidar esta democracia y enseñar a los jóvenes a cuidarla y fortalecerla, que no se repite nunca jamás más una historia tan negra en nuestro país. En esta noche siento el deber y la obligación de rendirme un sentido tributo al presidente constitucional, don Fernando Verón de Terri, quien ha sido y es ejemplo de democracia y de honestidad, como muy poco han podido demostrar en su vida política. Recuerdo y comparto con emoción con ustedes que fue precisamente el presidente Belón de Terri quien me concedió de manera impecable mi nacionalidad peruana en 1984, que recordó hasta el final de sus días como me lo dijo en una ocasión. ¿Usted cree que me voy a olvidar que firmé su nacionalidad? ¿Cómo podría de olvidar si en esos años solo unos pocos locos querían ser peruanos? Mi homenaje y reconocimiento internos al presidente constitucional, don Fernando Verón de Terri. Mi agradecimiento a la Universidad San Ignacio de Loyola por esta distinción que nos compromete todos los días a seguir construyendo y fortaleciendo los valores democráticos del Perú. Muchas gracias. Y como dijo, adelante. Muchas gracias por su palabra, señor Ixto. A continuación invitamos al licenciado Raúl de Canseco Terri, el vicepresidente del Perú y fundador presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, a dirigirnos unas palabras. Querido Baruch, bienvenido de nuevo a tu casa. Puedo decir con mucha alegría, grandes recuerdos y orgullo que te hemos visto muchas veces aquí, confundido con nuestras actividades y dando espaldarazos a los valores democráticos. Querido Rector, gracias por secundar decididamente y por escuchar cada vez de sus labios una historia más completa de Fernando Verón de Terri. Porque estamos convencidos que los 15.000 alumnos de esta casa de estudio y cada vez comprenderán el porqué nosotros sentimos tributo permanente a este líder de la democracia meruana, mi querido Godolf Kremer. Querida y linda familia de Baruch, y la familia de Baruch para mí no tiene distinto en las que llevan su sangre, en las que están en paraíso, en las que quedaron y siguen estando en el Canal 2. Porque si algo aprendí yo en todo este tiempo, que debe haber sido muy difícil para Baruch, dejar un hijo en el camino, porque para Baruch y el Canal 2 será uno de sus hijos. Y yo diría que no era, lo sigue siendo porque lo demuestra la presencia de gente linda del Canal, que su presencia hace ver como este hombre caló en el corazón de su gente. Un aplauso para Baruch. Mi querido Víctor Andrés, gracias por acompañarnos, porque acá hay un doble motivo, por supuesto sé el cariño que le tienes a Baruch, pero no ocultamos el honor de tener a alguien descendiente con la sangre del presidente Fernando de la UNE aquí presente. Queridos amigos, el Perú tiene que sentirse orgulloso de sus tradiciones, de su cultura, de su historia y de sus valores. Nuestra institución que es una de las más jóvenes en el Perú. Tenemos 45 años desde que se funda la Academia San Ignacio Loyola. Pero la universidad solamente tiene 18. Recién mayoría de edad. Pero ¿qué hemos hecho en 18 años? No solamente en la cantidad de alumnos, sino cuando el rector habla que somos una universidad bilingüe, yo siempre les digo que es not the same teaching English, don't teach in English. El 30% de los cursos de esta universidad se dedican en inglés. Y eso ha permitido que nuestro director internacional, nuestro gran amigo, gran colaborador y amigo de siempre, y amigo de Baruch, Ramiro Salas, tiene más de 700 alumnos extranjeros estudiando hoy por hoy en la universidad. Y cuando hablamos de 700 alumnos, tenemos que hablar que hay chinos, que hay japoneses, que hay alemanes, casi 100 alemanes, por supuesto americanos, y de Latinoamérica lo que quieran, porque nosotros somos sede para capacitar a los mejores chefs de la América Latina aquí en la universidad. Tenemos ahorita como 100 chefs de Colombia pagados por el gobierno de Colombia o de la universidad de Johnson & Wales, que es la número uno en la Florida, sin decir que acabamos de venir del Asia con Ramiro y con Edward, de visitar algunas universidades chinas, que quieren, ya comienzan a mandar, ya tenemos alumnos chinos estudiando, que dirán en el Perú, Spanish, inmerso en Cusco. El tercero, el tercero, el tercero, ese idioma más hablado del mundo hoy en día es el español. Y los chinos, hace rato que se dieron cuenta, y lo que están haciendo en la China, ya hay 70 universidades que tienen facultad de castellano, y les enseñan a hablar el idioma castellano. Y lo que ha pasado durante todos estos años, y cuando han ido a aprender, es España. Algunos se iban a México, ustedes saben que España pasa por una crisis que todavía no sale, y México se ha vuelto un país muy inseguro. Y entonces nosotros encontramos una propuesta que está siendo recogida con mucho interés con los chinos. Somos la única universidad peruana con sede oficial en los Estados Unidos y totalmente acreditada. Cuando les digo acreditada, significa con título de los Estados Unidos. Es decir, el alumno de los Estados Unidos recibe el título americano, y si el peruano desde aquí quiere hacer la doble titulación, la puede hacer porque también nos han aprobado esa doble ventaja. Pero eso no es solamente lo que hacemos. Somos la institución más grande capacitando maestros en el Perú. Hemos capacitado, igual lo conoce, porque fue uno de los que más se preocupó, poco se ha hablado, de lo que Amaro hace en la responsabilidad social, pero él es un gran samaritano como el Callao. Nosotros hemos capacitado mil maestros del Callao en esta universidad durante dos años. Y hoy en día la educación en el Callao fue una barbaridad. Gracias a eso, comenzó con Alex Curi y lo continuó Félix Moreno. Hoy en esta universidad hay más de 600 alumnos becados por el gobierno del Perú que se llama Beca 18. ¿Y usted qué mérito tiene? Y yo les voy a decir cuál es el mérito. El presidente Humala decidió desarrollar una propuesta educativa de becar 5.000 jóvenes pobres con excelencia académica de las provincias del Perú por año. Desde que comenzó su gobierno ya van becando 15.000 alumnos. Nosotros recién decidimos presentar a ese concurso el año pasado. Cuando fuimos al Ministerio de Educación nos dijeron bueno, ustedes quieren participar, vayan al Brahe. Y bueno, 20 maestros de esta casa de estudios fueron al Brahe. Y durante dos meses, con Canoa, con Lomo de Mula, caminando, visitamos pueblitos porque el Estado lo que te dice es dónde los tienes que ir a buscar, porque como ya se sabe dónde está la pobreza. Y fuimos y tomamos 8.000 exámenes en las zonas más pobres que ustedes se pueden imaginar en el Perú. De esos 8.000 aprobaron nuestros exámenes 1.500. Presentamos esos 1.500 ingresados del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía que tiene un sistema para determinar extrema, extrema pobreza. Calificaron que habían 640 pobres de extrema pobreza que es lo que tenemos aquí. Tenemos a Xenincas, más Xilencas, nativos que les enseñamos en su idioma nativo, más el castellano y más el inglés. Les hemos tenido que enseñar a la pintura de la costa. No seas desodorante. Este recontro humilde que el primer día se venía a congelar y tuvimos que comprarle unas frasaditas. Nos ayuda el gobierno, pero nunca en su vida trabajamos con los presupuestos que les dan. ¿Por qué se los quiero contar? Porque el gobierno está cambiando. Y porque ese tema de la educación nos completa a todos. Y esta universidad ha decidido seriamente entrar en ese tema. De dessocializar eso. Como se puede imaginarse, acá están trabajando psicólogos, sociólogos porque hay un choque de culturas terribles. Cuando esos chicos vinieron la primera vez y nos cumplimos en nuestros ognios a que vean el mar, se echaron a llorar porque nunca en su vida habían visto el mar. Gente que nunca en su vida había dejado a su familia. Porque el reto que nosotros tenemos es muy grande. Porque sabemos que si ese programa funciona, que tiene que funcionar, estamos cambiando el futuro del Perú. ¿Y saben cómo? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes? Terminen sus estudios en Lima, que están becados. Le dan tuition. Le dan alojamiento. Ellos la buscan. Nosotros nos preocupamos de ver dónde se van a alojar porque no queremos que ninguno de esos chicos sanos termine viviendo en casas no adecuadas. Pero tienen el compromiso de regresar a su tierra de origen. Yo quisiera que ustedes algún día escuchen esos testimonios de esos chicos que están felices que cuando regresen a sus tierras van a mejorar la calidad, la gestión de sus tierras, de sus pueblitos. Estamos haciendo cosas grandes. Y eso se puede hacer por gente como Barcho, que apuesta por el Perú. Y que apostó desde el canal. Y yo no voy a contar muchos anécdotas, pero me gustaría contar uno que vivió con Barcho. Y no voy a contar lo que no me pasó a mí, porque a mí me pasó de todas. Han pasado once años y exactamente hace dos semanas la Corte Suprema de la República me da la sentencia de que conmigo fue una barbaridad de que no había absolutamente nada. Once años de ser perseguido, de fundeados, de titulares, de corruptos y de no corruptos. ¿Quién fue el único que me apoyó? Barcho. No deportaron. No quisieron meter presos. Maltrataron a su familia. ¿Con qué cara yo puedo bajar la guardia y no seguir luchando? Por eso estamos premiando Barcho. Por lo que significa como valor. Y porque yo tengo que decir también que cuando me sacaban malas cosas en el canal no llamaba y me quejaba a mi amigo Barcho. Y Barcho me decía, yo no puedo hacer nada, Raúl. Y un día en esa esperación, le insistí tanto que me dijo, te voy a poner con la periodista. Trate de convencerla. Por supuesto, no la pude convencer con la normalidad y salieron. Pero ¿sabe lo más lindo de todo esto? Que sí como Barcho hoy en día tiene esa sonrisa de paz en sus labios porque la justicia le devolvió su paz. A mí, a mí me la devolvió. Yo quiero agradecerles a ustedes y que nos hayan permitido homenajear a alguien que queremos mucho, que admiramos mucho y sea lo que más lindo de todo. Que se los hacemos en vida. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.